Silvio, bueno, un gusto. Si alguien no podía faltar una noche de tango, sos vos, Silvio. Bienvenido a Tantino. Bueno, muchas gracias, muy amable. Todos esperándote y la verdad que una presentación hermosa con recuerdos. Sí, sí, claro. Y ahora con Chiqui. Chiqui es hijo mío. No, 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 no es hijo mío. Es un hijo putativo que tengo yo. Yo a él lo descubrí. A él lo descubrí y de General Roca, Provincia de Río Negro, yo a Buenos Aires y yo voy a contar la historia ahora, cuando llegue el momento de actuar. ¿Ya por grandes valores del tango? Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. No, ya vas a escuchar la historia. Es muy interesante. Chiqui Pereira tuvo la rara fortuna de convertirse en una figura de un día para el otro. Bien querido por el poco. Cantó medio tango famoso al día siguiente. A nadie le pasa. Una historia realmente escalofriante, si quieres. Ahora la vamos a escuchar y la verdad que un gusto para nosotros que estés acá y además recordando, ¿no? Tanta época para muchas generaciones. Claro. Por supuesto que sí, con feliz domingo para la jornada. Qué lindo. Cuántos recuerdos, ¿no? Cuántos recuerdos. Iban de Tandil, sí, creo que sí. Sí, por supuesto que sí, siempre mirábamos. Yo no llegué a ir porque cuando me tocó ya no había... Chiquita. Siempre lo miraba, siempre queríamos estar. Y bueno, no nos podemos ir sin un corte y una quebrada, como era. Un corte, una quebrada, y enseguida volvemos con más. Para ahogar con las penas que tengo, que me mandan y que no se van. Yo levanto, temblando en mis manos, esta copa de rubio champán, nos invito a pormigo a beber. Que bebiendo, sabrán olvidar los destellos de amores perdidos que suelen. En los ojos de tanto nublar, yo he sabido, tras ese beber, en la fuente de sus labios rojos, y a la luz de sus labios ojos, muchas noches de amor me embriagó. Pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa, me parece que veo la boca de mil veces, mi boca de sol. Si esta noche, borracho me ve, a mí mismo, me quiero callar, y es por eso que amigos, yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido, otras veces beber, en la fuente de sus labios rojos, y a la luz de sus lágrimas ojos, muchas noches de amor me embriagó. Pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa, me parece que veo la boca de mil veces, mi boca de sol.